¡Suscríbete al canal! 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 llama las personas lograron entender por qué los productores no querían mostrarlo al público todo comienza como un episodio normal con la canción que acompañaba siempre a la introducción de la serie pero esta vez iba acompañada con un inquietante sonido si un ruido de fondo hasta que llegaba a un silencio un tanto y para muchos demasiado extraño si así como lo oyen un ruido siempre acompañó esa producción de la serie muy inquietante ruido de fondo hasta que llegaba a un silencio un tanto extraño el comienzo del episodio resulta que la serie comenzaba aparentemente normal mostrando a la vecindad pero no aparecía en escena ningún personaje únicamente las cámaras dirigían su lente hacia las puertas de la vivienda esperando a que alguien apareciera pero después de algunos minutos absolutamente nadie aparece en escena inmediatamente la gente se quedó sorprendida ya que como les decíamos la serie comenzaba aparentemente normal mostrando toda la vecindad un paneo hacia la cámara de toda absolutamente toda la vecindad pero no aparecía absolutamente nadie en escena pero porque hicieron eso cuál sería el error que buscaban será que fue un error involuntario o fue un error voluntario el enfoque miremos bien las siguientes fotos del y observemos el enfoque que hay allí allí podemos ver obviamente el barril del chavo obviamente dos barras de gas o tanques el número 72 una ventana y podemos ver lo demás los objetos que tiene la vecindad sí pero después de unos minutos la cámara enfoca hacia la casa de don ramón donde se escuchan algunos murmullos que no alcanzan a ser distinguidos si no se distinguen de quién eran nadie sabía lo que decían de repente se escuchan unos pasos acercándose y entre en escena el chavo del ocho pero las cámaras no lo siguen sólo se observa un segundo plano entre los lavaderos y los lavaderos y el barril jugando en ese momento algunas risas grabadas comienzan a escucharse pero por ningún lado se va el chavo del ocho sólo el barril y la puerta con el número 72 el movimiento del chavo luego el chavo cambia de posición y se va hacia el lado izquierdo del portón de la vecindad kiko se hace presente en ese momento junto a la chilindrina quien le pregunta por el chavo a lo que ella contesta que ha salido a la calle cuando de momento se escucha un fuerte estruendo kiko y la chilindrina quedan totalmente impactados y es allí en ese momento donde la escena se corta para ir a los anuncios pero qué sucedió qué pasó allí ese movimiento que fue no sabemos regresando de los cortos cuando el programa se reanuda no continúa donde había quedado sino que se reanuda en una escena triste si una escena triste pues todos los personajes se encuentran tristes y llorando algo se escucha diferente de nuevo el extraño sonido de fondo la escena cambia y nos lleva a un lugar donde sólo se ve una pared oscura de fondo y mucha sombra ahí se encuentra don ramón doña florinda y el profesor jirafales con unas caras angustiantes mirando hacia algo que se encuentra fuera del foco de la cámara pues la cámara sólo enfocaba a sus rostros tristes pero que miraban los personajes que era eso que los ponía tan tristes en seguida se observan las caras de kiko y la chilindrina mientras que la cámara hace un giro que nos muestra al chavo del 8 después de mantener la cámara fija durante un minuto un corto minuto comienza a sonar la canción del chavo y ahí es donde el episodio misteriosamente termina por qué no quisieron sacar el episodio resulta que algunos productores revelaron después de que el episodio saliera a la luz que varios actores y parte de la producción estuvieron inconformes con la grabación de ese episodio porque lo consideraban de alto impacto para los televidentes y que por eso optaron por retirarse de pantalla durante más de cuatro meses si algo los afectó mucho y que fue eso como para que duraran cuatro meses retirados de la pantalla de vacaciones forzosas recibiendo pago y obviamente era un gran gasto y una pérdida de tiempo que fue eso es la pregunta que muchos se hacen y esos actores pudieron de nuevo conciliar con que el episodio no se mostraría ni transmitiría y siguieron grabando normalmente pero para roberto es bolaños sería su obra maestra pero nunca salió al aire ese capítulo en ese entonces en resumidas cuentas fue un episodio bastante extraño comenzaba con la canción popular del inicio pero el audio estaba algo mal unos cinco segundos y dejaba un silencio extraño como estático durante los cinco segundos restantes después de que terminaba la canción el episodio comenzaba muy normal con una vista normal sobre la vecindad pero ningún personaje entraba en escena sin embargo la cámara siempre cambiaba su enfoque hacia las puertas algo muy extraño en fin aquí les presentamos ese episodio muy extraño el exclusivo en 007 Eternivideos porque somos tu mejor opción y una vez más gracias por preferirnos cada día somos más y por supuesto que tú eres nuestra estrella y gracias por preferirnos y gracias por vernos y gracias por vernos